Nos vamos a la chaqueta de bombero que tiene un agujerico, le damos a examinar, tiene el agujero en el torso Se requiere tela, agula, aguja, agula digo, aguja e hilo Vale, vamos a ponerle cuero si es que se puede, que supongo que será mejor No se puede reparar, dice, vale Bueno, grupito de zombies de marra, nos vamos para el lado contrario ¿De acuerdo? Y buscamos, y nos buscamos la vida Vale, este está durillo, eh El Flanders venía durillo Cuando uno cree que ya ha limpiado más o menos, que ya no Y me tiene que salir otra vez ahí un grupo enorme de me cago en sus muertos, tío Y encima de toda esta zona que es que no hay No hay coches, tío Los coches del parking del colegio creo que los miramos ya todos, eh Creo que están todos mirados ya, hostia, tío, es que no Hay demasiados zombies, eh Esta zona está todo guapa En fin Qué bien La perspectiva esa es que fallo siempre Joder, la calva, coño, como se ha resistido, eh A puta Bien Ojalá un mod que diga, toma, cuando me haces un nota Sería muy pesado, sería muy pesado Hombre, molaría que sonara aleatoriamente, pero O cuando, yo que sé, un sonido cuando meta un crítico O algo así Estamos teniendo muy mala suerte, tío Porque lo típico de los zombies que te traen llaves a veces Que yo que sé Los coches que tienen llaves Los Los zombies que llevan la llave encima Todo eso no nos está saliendo O con mierda eso Bueno Estamos teniendo mala suerte, ya está Todavía podemos aguantar bastante Porque tengo un Una lata de gasolina entera todavía Para el generador Con eso, bien A las malas Si se pone la cosa chunga Voy a tener que coger un generador Y llevarlo A pulso Hasta la gasolinera Para llenar garrafas Si la cosa se pone Tendremos que hacerlo, eh No hay más ¿No te agradaría probar que los zombies sepan abrir puertas? A mí no A mí personalmente En absoluto Rompe lo que es un zombie De verdad A mí Yo en las películas los zombies no saben abrir puertas No tiene ningún sentido eso Y segundo Como digo siempre Juego con la dificultad que te viene Apocalipsis ¿Vale? No se puede tocar nada No se puede hacer nada Todo lo demás Me suda los cojones Cuando los que hacen el juego digan Pues mira Pues a partir de ahora Todos los zombies van a abrir puertas Pues tendré que jugar así Pero ahora mismo Bueno familia Esta zona de aquí Si que la habíamos limpiado también Y como podéis ver Está totalmente llena Otra vez de zombies La única que recuerdo así De zombies auténtica Donde zombies usan armas Es en Day of the Dead El zombie amaestrado El Bubba Ese es el único que recuerdo yo Que usa armas Pero ya está Pero obviamente es un zombie amaestrado Para eso Es un zombie al que se le están Estimulando Zonas De Del cerebro Para que recuerde cosas de su pasado Entonces el colega se afeita Se da así con la maquinilla Se Digamos que recuerda cosas de su pasado Vamos a decir que Romero Tiene una trilogía ¿Vale? Yo Land of the Dead Y lo que Y bueno Y la que sacó después Que iba un zombie a caballo Que eso ya era para decir Hostia tío ¿Dónde vas? No en serio Es que hay cosas que dice uno El zombie es a caballo La tía es a caballo Que tú decías Esto que es tío Hay que ver Romero Madre mía Como acabó la carrera El pobre tío Que en paz descanse Que mala era la última La de Survival of the Dead Tío Que mala es Por dios Que película más horrible Es que no No parece de Romero Vaya Aquí teníamos un coche De hecho Este es el que El que montamos Mira De hecho Están los cristales Está mi trampa Detectora de zombies Se me olvidó recogerla Vale Se me olvidó recoger la trampa Pero la voy a La vamos a usar La voy a usar ¿Vale? Ahí Radio ¿Vale? Tenemos cuatro puntos De mecánica Cuatro Voy a por otro coche Tío Que si no Este coche No lo hemos chequeado ¿No? No venda que no hay zombies Madre mía ¿Para qué se va a morir? Nada Venga Quiero decir Toma ya Toma Toma Uno Dos Toma Toma Tiene llave Tiene llave Tiene llave Tiene llave Hemos encontrado un coche Tiene llave Tiene fucking llave Ok Estamos muy lejos Es que no sé ni dónde estoy Llevo tanto rato Dando vueltas No, no está lejos No está lejos Vamos a apuntar el sitio Lo voy a marcar Así Por ejemplo Tengo que ir por la gasolina Venir Echarle gasolina Y ahora A la gasolinera Con un generador Que seguramente habrá aquí mismo Hay mucho que limpiar Como podéis ver Esto está lleno de zombies Pero Ya vengo de Ahí está Ya venimos de otra De otra guisa Para acá ¿Cuántos zombies hay Con un cuchillo De pan clavado? Madre mía Y esta ranchera Aquí a atravesar Esta es la O sea Me ahorro de lo de la mecánica Tío La mecánica habrá que subirla Pero Pero ahora no me apetece Tío Anda Ya tenemos dos coches Dos coches Bidón de gasolina Casi lleno Y nos vamos Esos zombies piden molotov No Ya no quiero más molotov Porque O sea Es que A ver Ya habéis visto lo que ha pasado El molotov Está bien Usarlo Para una cosa como esa De la gasolina Pero es que Puedes quemar todo Tío Hay que usarlo Con prudencia Estamos al lado ya Del coche A lo mejor Hay un generador Al lado del vehículo Es posible Es posible Pero bueno Hay que limpiar Voy a ir con cuidado Y ahora hay que echar gasolina Y eso Y eso quieras que no Es un poco Es un poco coño Se pone así de pesado Qué pesado se pone Coño Aquí tenemos otro zombie Venid, venid Venid Así poco a poco Yo no tengo problema Así poco a poco Yo no tengo problema Muy bien Analgésico Lo que tienen que pesar Los analgésicos Esos Por Dios Tienen que pesar Un quintal Los cabrones Joder Los analgésicos Más pesados De la historia Venga Recuperamos Muy bien Muy bien Mira Tenemos el coche ahí No hay mucho zombie En la zona Esto va a toda gloria Tío Toma Toma Cáete Con mis sigilos Ahí a tope Qué bueno oído tienen Qué bueno oído Te tienen ahí Súper calado Los cabrones Hay uno aquí detrás No sé si A ver Sí Eso lo sabía Está sacando La Está sacando La 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 gasolina Del Perfecto Uy Suena como cuando Me ha mi abuelo Ahora vamos a tener Que ir a buscar Un puto generador Porque claro Aquí no hay De todas formas Voy a mirar Porque igual hay Algún hacha o algo Que nunca está de mal Qué cojones Tío Me cago en el juego Este y en su puta madre Tío Y en sus gilipolleces Menos mal que ha sido Un rasguño Menos mal La puta que te parió Tío De verdad Qué puto gilipollas Qué puto gilipollas Tío Venga Sí, sí Muy bien Anda que váyate La colega Ok Te parecerá bonito Eso a ti ¿No? Qué hija de puta Tío Claro que iba Con la gasolina En la mano Entonces ya no tenía Ningún arma Y al quitar el cristal O sea Al romper el cristal Se ha cortado Porque no tenía Ningún arma En el En la mano Hijo de puta No, no tenía arma En las manos Ese ha sido el problema Que al poner la gasolina Como el hacha Es un arma De dos manos Pues ahí está Y ahora cada vez Que mato un zombie El pobre está rabiando Menos mal que tengo Unas pastillas de Que me las voy a tomar ahora Ya te he visto Te he visto Quita el damas Ahí Quita los cristal Me cago en tu madre A ver Eh Dame un segundo Por cierto Ya Venga Grito Nada No, seguro ¿No? ¿Por qué será Que no me fío? ¿No? ¿Por qué será? Es que soy muy desconfiado Tío Eso va a ser Caja de ¡Oh! 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 ¿Ha visto lo que me ha salido? ¿Ha visto lo que me ha salido? Juan José Toma ¡Cáete! ¡Cáete, coño! ¡Cáete! Ahí está ¡Oh, qué pesado! Bueno, vamos a ver si arranca el coche Ahí me puedo ir ¡Oh! ¡Del tirón! Bueno, vamos a ver Cuántos zombies atraemos ahora a mi zona Que eso es lo bueno de todo ¿No? Tres tubos metálicos Clac, clac, clac Barra de metal Fuera Bidón de gasolina Bidón de gasolina vacío Ya le está doliendo otra vez Y ha sido un rasguñillo, eh Menos mal Es que ha sido poca cosa Me tengo que poner el analgésico Porque imagino que el daño también Influirá en el puto daño En el... O sea, el dolor Influirá en el daño Están pegando en mi puerta, eh O en otra puerta Pero están pegando No, no, no Están dando aquí fuerte, eh Este no lleva chaleco antibalas, ¿no? Yo creo que no Es una chaqueta normal, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Nada, que no Me encanta, tío Nada, llevo un chaqueto Una chaqueta normal Nada Joder Hala, para chuparla Eh ¡Suck it! La llamas A ver si puedo sacarlo Sacando los cartuchos Cinco cartuchos de escopeta Y la escopeta al suelo Ahorita no la vamos a usar así tan fácilmente Así, porque así Bueno, una cosa menos, tío Muy bien Muy bien, eh Funda tengo ya Funda tengo ya Seis y media de la tarde ¿Creéis que es buena idea? Bueno, vamos por el generador primero Y ya mañana se va por el Se va a echar gasolina ahí A reventar ¡Come bien! Te quedes con ganas ahí Come más Más Ahí está Le ha dado tristeza Pero a mí me da igual Tu tristeza a mí me da igual Eh Yo me leo un libro Y me quedo todo gloria A ver Ya está Ya no hay tristeza, nina Bueno, a ver si podemos ir por el generador Sin coche Sin coche A ver Aquí hay una mierda de estas No sé, en una de estas tiene que haber un Un generador En uno de estos Lo que pasa es que, claro Vamos a tener que matar muchos zombies Siete y media Ahí está el generador Custodiado por 500 zombies Hay más BAM 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 BAMслед Nada Venga Eso ya tenéis que ver Sí, al final el daño es más o menos siempre el mismo Lo que pasa es que están los críticos Hay golpes críticos Y... Como ese Pero normalmente son el mismo número de golpes O sea, hay un número máximo de golpes Si no tienen ningún debuff Si tienen algún estado negativo Ya eso es otra cosa Uno Dos Tres, lleva una pipa ese Una magnum Se va a ir de Harry Callahan Vamos Harry Harry Callahan, bitch Anda Se fue a la mierda Se fue a la mierda Se fue a la mierda el hacha Date, levántate, anda ¡Uy! ¡Uy! Venga, sin prisa, eh No hay prisa Ahí está Equípate Uy, me he cagado, colega Ahí está Tú sin prisa Venga, sin prisa ninguna Si es que no hay prisa ¿Qué prisa podría haber? Y ya está el dolor de vuelta Fuck you Fuck you Si había alguna cosilla más interesante Hombre, nos podemos llevar unos tablones Recoger generador Y me voy Estamos al lado de casa, ¿no? Sí Tenía ahí el lapsus Pero sí Hostia, no No puedo saltar Vaya Oh my god Se va a hacer daño, eh Me voy a hacer daño Voy a hacer una cosa Voy a dejar el generador Aquí en medio Bueno, podría haberlo hecho Con el botón derecho Ahí y ya está A ver si puedo Si puedo no hacerme daño ¿Vale? Se hace daño Se hace daño el cabrón Me voy a lesionar Prefiero traer el coche Y ya está De todas formas En el coche voy a ir Con eso encima también Ah, tío Venga Esto es lo que nos Esto es lo que nos mola Hermano O sea, tirarse cuatro horas Ahí para que ahora te salga Otro grupo de zombies Justo donde estaba, tío Es que no No tiene pies ni cabeza, tío ¿Te haces daño sí o sí? Yo creo que no Igual me equivoco Me puedo equivocar Pero yo creo que hay Cierto límite Tú puedes ir sobrecargado Y no hacerte daño No sé cuánto es el límite Que seguramente tengas razón Pero yo creo que Si me suelto todo Lo que llevo encima Si suelto todo Lo que llevo encima Puedo llevar el generador Yo creo que sí Pero bueno Vengo con el coche Y ya está, tío Aunque esto esté lleno de zombies Ahora cuando llegue con el coche Es que, tío Es que es insoportable, tío No, no, de verdad Es insoportable, tío Cuando te montes en el coche Lo puedes soltar en el asiento En el asiento Chungo, ¿no? En el asiento chungo Porque El generador pesa 40 Y en el asiento Creo que cabe 30, ¿no? Pues nada, familia Ya veis cómo está esto Esto no... Venimos con el coche Matamos a todo el mundo Mañana Y para la gasolinera Ese es el planning Los zombies hay En toda la puerta de mi casa También Zombies en toda la puerta De mi casa Ya que nos conocemos Bien Revolver Pa' mí Te robo Es que hay mucho Que hacer mañana, ¿eh? Mañana tenemos Tarea Mañana hay tarea No tiene ni sueño El idiota este Voy a tomar Soníferos Es que si no Nos vamos a levantar Ahí Ya le ha dado sueño Pero Más sueño le va a dar Has perdido tu oportunidad De dormir sin drogas A dormir Se ha dicho Ya estamos, tío Otra vez Pesado, tío Pero es que eres pesado, ¿eh? Gilipollas, ¿eh? Que me da rabia, tío Con el susto, tío Todo el día Con los sustos Me leo un libro Y lo peor Y lo peor es que ahora dice No estoy cansado Que no estás cansado Dice Ya he dormido Tres horas Bueno, vas a estar cansado, tío Estos quieren evitar Que yo me vaya Mañana de aventura Pero Soy imparable Como podéis ver No estamos perdiendo Ni un segundo En cocinar Ni nada Voy un poco A lo A lo capullo, ¿eh? A lo A lo piso de soltero, ¿eh? Vamos viviendo En plan piso De estudiante Comiendo todo el día Comida de lata Cereales apuñados Y precocinados Estamos de piso De estudiante Sí, sí A lo universitario Bueno, reparamos también Vamos a reparar La otra hacha Necesitaríamos Bueno Con el pegamento Para madera Se repara mejor No sé si tendré Suficiente Pero Pero vamos a ver A ver Aquí no hay nada Aquí hay Cinco de pegamento Para madera De puta madre Con esto sí Tenemos muchísimas Posibilidades Por no decir Todas las papeletas Para repararlo Bien Es lo que más, ¿no? Sí Es lo que más O sea Se repara además Con Bien Se repara Joder El estado de puta madre Es como si tuviéramos Lleva otro hacha Otro hacha aquí preparada Para la acción Hostia Necesito gasolina Para echar al generador Ahora que lo pienso No tengo nada Tengo que Sacarla del coche Y ponerla en el generador Hostia No veas cómo está esto, ¿no? Esto está petado Esto está petadísimo De zombie Pero petado, petado, ¿eh? Cómo odio eso, tío Madre mía Joder Cojones Bueno, pues ya llevamos El puto generador Bueno, si esta zona está así Ya os podéis imaginar Cómo nos vamos a encontrar La gasolinera, ¿no? Si esto que hemos estado ayer Y no había nada Y ahora mira tú lo que hay La gasolinera va a ser la polla Pueblo en el asiento El asiento tiene 20 de peso El generador pesa 40 ¿Ves que no se mueve El corazón de aquí? Eso es porque no me estoy Haciendo daño No vale para nada Bueno, ya veis Cómo está el patio, ¿no? Aquí hay que bajarse Soltar el generador Y empezar a matar zombies Como un loco Apagar el motor ¿Podremos hacerlo? Hombre, yo espero que sí No parece que sea una locura, ¿eh? O sea, no parece que hayan Hay 25 millones de zombies Hay muchos zombies Pero no son No son una locura No son Yo creo que se puede controlar, ¿eh? Que se puede manejar A ver Siempre que no vengan más Como nos vamos a estar moviendo Mira, qué bien Pegarle un hachazo al aire Eso sí que va bien, ¿eh? Toma Toma Y tal Uno menos Que vayan saltando critiquitos De vez en cuando Que eso viene bien Toma Odio fallar El generador va a hacer un ruido Que ni imaginas Bueno Igual sí que me lo imagino Igual sí que me lo imagino Que ni te imaginas Hostia, tío Hostia, tío De verdad, ¿eh? Es agotador Es agotador Es agotador Mira lo que me sale aquí Sí, traigo el pegamento Pero ya A ver Si se van separando Sí, voy soltando hostia Hay que echar paciencia Lo digo porque con tanto zombie Me voy a cansar Nos vamos a cansar Y vamos a estar jodidos, ¿eh? Y aparte con tanto zombie Es posible que te enchufen Que te cojan Y te agarren Y adiós O sea que Vamos a ver Qué podemos hacer Es que hay muchos más zombies Que es el problema No quiero tampoco meterme Voy a intentar separarlos Y tal Y matarlos poco a poco ¿Vale? Venga Poco a poco Bueno La lógica era Que vinieran poco a poco Pero no Han venido todos Del tirón En línea recta En línea recta Como si no No me han perdido De vista ni un segundo ¡Oh! Odio los Cago en tu madre ¡Uh! Y encima Como podéis ver Ni críticos ni nada No están No están soltando bien Pero es que Tú cuando le das a pegar El tío tarda en pegar un poco Entonces Mira Se ha quedado ahí Esperando para que entre Para enchufarme Se le ve Se le nota Se le nota ahí La mala leche que tiene ¡Uf! No Ciegos no están Ciegos no Ciegos no están Además que tienen vista De águilas O sea que te ven De muy lejos No es que te vean Así porque estoy muy cerca No, no Te ven desde muy lejos O sea De lejísimo De fuera de la pantalla Toma Así me gusta Uno menos Ah tío Que putada eh Cuando tardan tanto En morir Es una putada ¿Cómo se sube El crítico tío? ¿Cómo coño Se sube El puto crítico tío? De verdad Es que lo del crítico Es uno cada Veinte golpes Me cago en sus muertos ¿Cómo se sube el crítico? Tirando al zombi al suelo Ya eh Pero aparte Yo sé que cuando le pegas Un hachazo A alguien que está en el suelo Es crítico Crítico garantizado Pero Toma 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 Joder Madre Que me parió Ya estoy cansado Estamos ahí Al límite Del cansancio El cansancio Ya es que afecta Mucho A la puerta ¡Joder! 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 Perdón Me ha sentado Súper bien Espérate Voy a descansar Si hay quince más Pues quince más Que matamos Seguro, ¿no? ¡Joder!